Música Tenemos situaciones muy distintas, contextos políticos distintos, restricciones fiscales distintas, procesos y momentos de transformación social y económica distintas. Entonces, el instrumento que les vamos a mostrar ahora y los que vienen, la idea es que tengan una capacidad de adaptación a los momentos que ustedes viven y los temas que ustedes ven que son prioritarios. Entonces, con la primera parte, los primeros 10 minutos sobre el informe de desarrollo humano y voy a terminar en la parte de enfoques multidimensionales. En la segunda parte les vamos a plantear algo que creemos que es nuevo, que es plantear una mirada analítica distinta sobre la agenda ODS. Y aquí nosotros estamos diferenciándonos sobre lo que hicimos en el pasado nosotros mismos en la agenda ODM, de desarrollo del milenio, que era una mirada de ir brecha por brecha, porque así trabajamos en la agenda ODM, sino es ir en lo que llamamos combo por combo. Estos pasos no son una caja de herramientas acabada, simplemente es una manera que nos hace sentido a nosotros ir pensando cómo aterrizar esta agenda con muchos retos, muchos indicadores y muchas acciones. Nuestro informe analiza estas pirámides, construimos estas pirámides de ingreso para cada país en los últimos 20 años. Y lo que encontramos en esta narrativa de pirámides de ingreso es que cada país tiene una narrativa de transformación distinta. Y eso es muy importante. O sea, el paso de esa erradicación de pobreza o reducción de pobreza significativa, el engrosamiento de las clases medias, el crecimiento de esa franja de gente vulnerable entre 4 y 10 dólares. La narrativa latinoamericana, ustedes la conocen, 72 millones de personas salieron de la pobreza definida de manera internacional. Estamos utilizando acá la línea alta, la línea moderada de América Latina de 4 dólares día. Lo amarillo es de 4 a 10 dólares día. Y luego las clases medias latinoamericanas de 10 dólares para arriba. Esto simplemente nos genera una métrica común. El foco de este informe es pensar bienestar multidimensional encima de la línea de la pobreza. Porque hay exclusiones, hay discriminaciones, hay desigualdad que aquejan a todo el sistema, a toda la distribución. Entonces nuestra, digamos, apuesta conceptual es trascender una mirada de pobreza multidimensional, que es la parte inferior, digamos, roja, e ir pensando en qué tipos de acciones y también de indicadores nos generan una noción de progreso multidimensional. Analizamos encuestas de hogares durante 15 años. Algo que emerge con mucha fuerza son estas matrices de transición. Las matrices de transición lo único que nos dicen es cuánta gente ha salido de la pobreza y cuánta gente ha recaído en la pobreza. Estos datos para cada país van de 2003 a 2013, el momento más alto de crecimiento económico, reducción de pobreza. Los datos del 2014 al 2016 están saliendo en cada país en diferentes momentos y nos están contando una historia más bien más dura, más dramática, si quieren, de recaída. Pero por lo pronto, este dato es importante. 49% de la población latinoamericana experimentó movilidad ascendente en este periodo. En algunos países, como el caso de Uruguay o Nicaragua, llega a ser más del 40%, perdón, más del 60% de la población que tiene movilidad ascendente. Pero al mismo tiempo, un 13% de la población se está cayendo, ya sea cayendo de clase media hacia vulnerable o vulnerable a pobre. Esta dinámica nos parece muy importante de verla, porque en un tramo de 10 años podemos ver que en cada año están entrando y saliendo personas de condiciones de pobreza y clase media. La novedad de este informe es ver que los determinantes de salida de la pobreza en cada país son sistemáticamente distintos a los determinantes de recaída en pobreza. Lo que encontramos es que los factores que sacan a la gente de la pobreza están muy asociados a educación y mercados laborales. Cuando uno mira solo descenso, movilidad descendente, vemos más bien los factores que amortiguan la caída. Uno, acceso a activos. Segundo, sistemas de protección social. Tercero, sistemas de cuidado, sobre todo sistemas de cuidado que incentivan inserción laboral de la mujer. Mientras menos sistemas estatales de cuidado tengamos, más dependemos del régimen de bienestar del hogar. Los cuatro países que más han reducido la pobreza en estos últimos 10 años, del 2003 al 2013, son en este orden, Perú, Bolivia, Ecuador y Paraguay, seguido de Brasil. Esos cuatro o cinco son los que más han movido en tamaño de pobreza moderada y Ecuador, Bolivia y Perú mueven más en pobreza extrema. Pero lo interesante de notar es que son modelos económicos y sociales totalmente distintos. Tenemos intervenciones estatales fuertes en Ecuador y Bolivia. Tenemos, inclusive, nacionalización, controles de precios. Tenemos sistemas de protección social fuertes. En Perú y Paraguay tenemos un sistema más liberal, abierto al mercado, más comercio. Lo mismo se puede hacer acá con la pobreza multidimensional. Y lo que emerge de esta intersección, de esta lógica de cuáles son pobreza por ingreso, cuáles son pobreza multidimensional. Y sabemos que la intersección varía entre 15, 20, 25 por ciento, tiene ambas. Pero sabemos que en la mayoría de los países son distintos los grupos poblacionales que tienen pobreza multidimensional, que tienden a ser pobres, sobre todo en áreas rurales, ciertos vectores de necesidades básicas, satisfechas. Y la pobreza por ingresos es más errática. Está en áreas urbanas y áreas rurales. La arquitectura de política pública latinoamericana es más compleja. Tiene estos cuatro factores comunes que identificamos. Uno, mucha mayor articulación intersectorial. Hemos hablado bastante de eso acá. Ya no sólo ver la política de educación separada de la de desnutrición, separada de la de género, sino empezar a trabajar en conjuntos. Segundo, mucha mayor articulación territorial de trabajar una agenda que ya no es sólo la ciudad capital. Incluye en estados federales a estados. Incluye negociaciones intergubernamentales, en muchos casos. Y pactos fiscales que son, digamos, de envergadura política. Tercero, ya no sólo una mirada de transferencias condicionadas, sino una mirada sobre el ciclo de vida. Desde atención en la primera infancia, pasando por retener a los chicos que están en la escuela, inserción laboral de los jóvenes, jóvenes en riesgo, embarazo adolescente, inserción laboral de las mujeres, políticas de cuidado para las personas mayores de 60. O sea, tenemos un abanico de políticas. No son un welfare state gigante. Todos los países, o la mayoría de los países, tienen ya una mirada de la canasta de pobreza multidimensional. Que eso incluye vectores directos de carencias. Educación, salud, vivienda. En algunos casos, desnutrición. En otros, violencia o seguridad ciudadana. Pero en el informe nosotros nos abocamos a mirar lo que sería una segunda canasta. Una canasta de resiliencia para vulnerabilidades. En este nuevo, digamos, el nuevo centro de gravedad de la política latinoamericana, creemos nosotros, está en el mercado laboral. Y está en la protección social alrededor del mercado laboral. Por eso los temas nuevos tienen que ver con quebrar obstáculos estructurales que impiden que la mujer ingrese al mercado laboral formal, por ejemplo. O que impiden que no emerge un sistema de cuidado para ciertos grupos etarios. O que impiden que ciertos jóvenes no tengan sobrecalificación laboral al momento de entrar con un título de doctor a ser taxista. en la economía laboral de su país. Esto significa que esa canasta de resiliencia debe tener un diálogo abierto entre mercado laboral y sistemas de protección social. Y significa pensar a la ecuatoriana en qué significa el buen vivir. Cómo construimos un patrón de consumo o producción distinto. Cómo vamos cambiando la matriz productiva. Bueno, llegó una agenda que tiene ese tipo de características. Más compleja, con más interacciones, con más dimensiones. Y si hay un momento multidimensional es este, digamos, para la Agenda 2030. Este es un ejercicio que hicimos con María José Abud. Y María José lo que estaba viendo es simplemente la matriz de correlaciones entre los indicadores de pobreza multidimensional y pobreza por ingresos y la agenda social de la Agenda 2030. Y esta es la matriz de correlación para 190 países del mundo. Cuando tenemos una correlación verde, cuando dice que hay una correlación de 0.5 entre tasa de fertilidad y educación de la mujer, entonces sabemos que no son dos brechas distintas. Porque en realidad nos está hablando de un mismo fenómeno. Y vamos conjugando esos verdes y se van creando clusters. Lo mismo sucede con las correlaciones negativas. Las que excluyen, las que tienen trade-offs. Y este es un tema empírico. En cada sociedad el trade-off va a ser distinto. En algunos casos los trade-offs tienen que ver con el uso de recursos naturales versus el logro de crecimiento económico. En otros lugares tiene que ver con la restricción fiscal versus la universalidad de la protección social. Y luego tenemos un montón de los amarillos. Los amarillos son los que no tienen correlación. Para esas amarillas tendríamos que identificar qué son para entender cómo avanzar sobre esa agenda específica, porque no estamos encontrando correlaciones. Pero por ahora esto es útil. Nos dice ya que aquí hay combos por todo lado, en todos los verdes. Cuando empezamos a adoptar el enfoque de combos, lo que nos vamos a dar cuenta es que en la correlación de eso van a haber dos o tres intervenciones que tienen mucho más beneficio, costo-beneficio, impacto más bien. Lo que nosotros creemos es un enfoque de combo, que es tratar de juntar las cuatro o cinco brechas que están correlacionadas e ir atacando de manera sistemática sobre los temas, los obstáculos estructurales a esos combos. En brechas, ¿qué es lo que hacemos? Analizamos una brecha, tenemos una brecha de embarazo adolescente. Y luego tenemos otra brecha de educación. Luego tenemos otra brecha de urbanización y temas urbanos. Si somos buenos técnicos, lo que vamos a alinear son las brechas y luego las intervenciones que tienen impacto sobre esas brechas. Y yo aprendí mucho de una presentación de una colega colombiana. Ella presentó un gráfico en el que vinculaba algunas correlaciones entre algunos factores de ODM con otros. Y mostraba las correlaciones. Y esas correlaciones lo que estaban diciendo es si impacta sobre educación de la mujer, puedes cambiar tanto el patrón de fertilidad, como la desnutrición infantil, como el cambio en el perfil laboral de tu economía. ¿Cómo vemos cuatro pasos? Definición del problema, nosotros lo vemos como un tema social y político. Es acompañar al gobierno. Ya están predefinidos, yo creo, muchos clusters y combos implícitos en los planes de gobierno. Y es entender cuáles de estos van a ser el foco de la Agenda 2030. La Agenda 2030 no tiene por qué ser el 100% de la Agenda de Desarrollo de un país. Puede ser apenas el 30% de una Agenda de Desarrollo. O puede ser el 20%. Lo importante es que pueda tener un impacto en un lugar donde ustedes creen que es valioso. El segundo paso es la construcción de la teoría de cambios. La teoría del cambio viene natural. En realidad lo que estamos diciendo es cuál es la causa y cuál es el efecto. Cómo llegamos a la reducción de pobreza. Cómo llegamos a la reducción de homicidios. Bueno, el paso tres, la definición de intervenciones. Y luego la pregunta clave es qué intervenciones nuevas necesitamos. O qué cambios a las intervenciones existentes. ¿Necesitamos ampliar el programa de transferencias condicionadas de esta característica? O ¿necesitamos cambiar el programa de transferencias condicionadas? ¿Necesitamos enfatizar más el mercado laboral? O ¿necesitamos intervenir con políticas de empleo activo? Y finalmente se traduce entonces a una manera de evaluar, no solo de evaluar, sino de gestionar la Agenda 2030. En algunos países hay excelente trabajo ya estadístico sobre la Agenda ODS. Eso es fenomenal. Pero en muy pocos países se está vinculando de verdad acciones de política pública con la Agenda ODS. Entonces, esta es un poco nuestra impronta e invitación. Si podemos ir avanzando de una manera sistemática en pensar dos o tres combos, dos o tres intervenciones que puedan hacer una diferencia, creemos que podemos avanzar bastante.